Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Yalux Evo en colaboración con los Day. En esta oportunidad, iniciamos una serie de videos en donde les mostraremos como buscar un plugin, descargarlo, instalarlo y luego cargar las luminarias al proyecto. Bien, comenzamos con el fabricante de luminarias italiano, Artemide, que para acceder al archivo .exe, primero nos vamos hasta la página de dialogs, específicamente al apartado de descargas. Y debajo, tenemos todos los fabricantes de luminarias que están afiliados a Yalux, aquí vienen organizados alfabéticamente, y entre los primeros, encontramos Artemide. Entonces, para poder acceder finalmente al archivo .exe, tenemos dos opciones, buscar una página web de fabricante desde este acceso directo, o descargarlo directamente desde este otro. Pero, en este último, sucede que en ocasiones, debemos descargarlo también desde la página web de fabricante, algo en caso de aumento ocurre con Artemide. Si damos un clic en Download, nos redirige hasta el apartado de descargas en su sitio web, y posteriormente debemos localizarlo. Descendemos hasta Software, después hacemos clic en Technical Tools. Y aquí tenemos el plugin de Artemide, listo para descargar. Iniciamos la descarga dando Glee en este icono. Bueno, al finalizar la descarga nos encontramos con este archivo .exe. Lo ejecutamos como administrador. Y comenzamos la instalación. Este es el asistente de bienvenida. Clic en Siguiente. Siguiente. Esperamos unos segundos. Y clic en Finalizar. Entonces bien, después de instalado el catálogo de luminarias, nos vamos a Dialux Evo. Al menú Luz. A la herramienta Luminarias. Clic en Seleccionar. Aquí tenemos el recuadro Mis Marcas, en donde pueden observar el acceso directo para abrir el plugin Artemide. Lo seleccionamos. Clic derecho. Y ahora clic en Abrir el catálogo de productos sin conexión. Y bien, este es el catálogo Artemide que instalamos anteriormente. El mismo está estructurado de la siguiente forma. A la izquierda tenemos el filtro de búsqueda. Es decir, una o más características que tiene la luminaria que necesitamos para nuestro proyecto. Ya sea el tipo de montaje. La potencia. O el flujo luminoso. Y a la derecha, tenemos resultados en base a los filtros que utilizamos. Claro está, en dado caso que no utilicemos filtro alguno, aquí estarán todas las familias de luminarias que tiene el catálogo. Entonces, vamos a pasar a seleccionar una luminaria. Después, nos encontramos en la subfamilia, que tiene dos luminarias. Seleccionamos la segunda. Y en productos seleccionados, el tercero. Ok, esta es la ficha técnica del producto. Primero tenemos la imagen de la luminaria. Su curva de distribución luminosa. Un dibujo con sus dimensiones. Y debajo las características técnicas. Bien, por último para enviarla a Deluxe Evo, debemos hacer clic en añadir a proyecto. Y después de unos segundos, ya tenemos la luminaria en Deluxe Evo, lista para utilizar en el modelo. Que en caso no conozcas como insertar las luminarias al proyecto. Te invitamos a que veas este tutorial, en donde se enseña a como colocarlas. También, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios, y trataremos de responderles en la mayor brevedad. Sin más me despido, tenga un buen día y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.